El Belicón de Peso Pluma con Raúl Vega. No lo tengo a Raúl Vega. A Raúl Alejandro, pero se le ha puesto el apellido. Ah, por ahí va. Yo Vega me acuerdo... Alexis Vega. ¿Cómo es el de...? Jairo Vega. Ah, Jairo. Alexis Vega es el 10 de México, que juega el Mundial, Alexis Vega. Después, Alexis Vega también conoce a un abuelo, una señorita, ¿no? Eh, no. ¿Ah? No, porque yo me acuerde. ¿Ah, no? No por el nombre. Es olvidadizo. No, no hay alguien que conozcamos personalmente. Ah, bueno. Por las dudas. No, lo metamos en lío. No, lo metamos en lío al de coach. Bueno, Belicón, el Belicón, Peso Pluma y Raúl Vega. Procedamos. ¿Están planeando un robo? ¿Será eso? O una caída. Yo le quiero robar a Watch. Está rico el vino en cartón, pero hoy puedo tomar Don Perry. Sí. Muy narco, me encanta Sí Muy narco Está el rechanguito ahí, ¿no? Eso desde el primer momento lo pensé No es el 3 o 4 de ahora La carita Además está más mojudito Está hermoso Divino Perdón, perdón, perdón Chuchu Bancalo, bancalo ahí Está diferente, sí Completamente diferente Me gusta su estilo Me gusta el estilo de la canción también Y de él, de Raúl Vega Cómo canta también La verdad que Y cómo canta también, dijiste Ahí te das cuenta que Peso a pluma realmente se lo buscó Y de esos inicios tuvo un gran talento Sí Que no es de ahora Ni que se haya evolucionado ¿Será que es del 2019? ¿Cómo dicen ahí? La canción Puede ser, ¿no? Pero está el rechanguito Pero porque él dice Raúl Vega dice Algo de 2019 lo tiene completo El video dice hace un año Ah, bien ¿Y hace un año nace de changuito? No sé Evoluciona un montón Es muchísimo El verdadero glow up Saludos de México Dice Ramiro Ruiz Gracias Hace un año It's true Perdón Capaz que lo han grabado hace Han tenido cinco meses Oh Sacaba posibilidades Cambió muchísimo ¿Quién volvió a empezar, Nahuel? No Como que arranca igual, ¿verdad? Está como en la Intro musical Ay, bueno, digamos 19 Con la radio De alta frecuencia A los aparacos Esperando la orden del Señor Y con la audición Eso ¡Oh! 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 No, me encanta Nahuel Nahuel, Nahuel, Nahuel Bancalo, Bancalo Me gusta muchísimo La actitud que tiene el vaguito O sea, que agarre Y dice Acá estoy yo Con las 50 Esto Va a mi playlist Vámonos dos Me ha convencido El belicón Sí, me ha convencido ¿Sabes qué parte? ¿Cuál? La que dice Y si hacemos una fiesta Es un fiestón A mí me gusta muchísimo Yo no me muevo Sin mi combo De tomboy Tomboy ¿Algo se dijo? De convoy Algo así como que Claro, no me muevo De ningún lado Sin mi combo Banco, banco El belicón Y el anterior También me gustó muchísimo Lo voy a poner Tía, ahí no me anda el El wifi ¿Cuál era el anterior Que reaccionamos? Se llamaba Nataoki Nataoki No, no El anterior de Nataoki Uy Que iba a pegar el sello Que con peso pluma Las morras Las morras El belicón Peso pluma Me viene encantando Ahí está Ahí sí volvió Volvió el internet bien El belicón Listo, listo, listo Me he gusteado Ya está Adentro Yo estoy hoy no fan De peso pluma ¿Te acuerdas que el año pasado Tenía mi move De Chris MJ? Sí Tengo mi move De peso pluma Ahí está Mira justo la oración Dice Ropa deportiva O de diseñador En modo campaña Como un marinón No sé Como un marino En modo campaña Full on a well coach Ahí como Como en el Como en el Fortnite Y Y si toca fiesta Hacemos un fiestón Así Esas tres barras Me convencieron Que te mete un cacho Un sello con el El sello El sello Ay Uy muy bueno Me encanta como empieza Me había olvidado Fua Muy bueno ¿Qué onda las guitarras? ¿Qué onda la guitarra esa? Que tiene así como Más cuerdas que las otras ¿Viste? Y creo que está Un poquito más suelta Inclusive No deberían de explicar Ya que es un instrumento Mexicano O sea El tema de cómo está Compuesta la guitarra En México Porque suena bastante diferente Como decía Con una guitarra criolla Claro De cómo está Cuántas cuerdas tiene Cómo se la toca Si se toca igual Cuéntenos todos Porque la verdad Que nos interesa saber Oh Quiero escucharlo Toda la vida Ese tema Es el sello ¿Viste? Tabla Sí Dale un poquito más Dale un poquito más O más para Popeye Para los seguidillos Porque en un momento Dice Acá estábamos esperando La llamada del jefe Diciendo que salga Del señor El señor El señor que ve Así No, este tema me encanta Me vuelve loco Es hermoso Creo que está al nivel de lagunas En mis libros Sí, o sea Transmiten diferentes cosas Pero sí Claro, no Pero que me encanta Claro Me encanta Me encanta Dios mío Gracias No sé quién lo recomendó Pero muchas gracias La verdad que sí A ver Voy a leer más mensajes Dice Después de esto Vamos a ver a Kun Como viendo Merca No, no Pero sabés que si soy belicón así No, puede ser No, no No, no No llegaré a eso Pero saludo al peso pluma A la doble P Estaba chiquito el pesito ahí Dice Ah, el pesito Estás como Pacho Villa Con dos hermosuras en la orilla Dice El babero Qué grande Los vagos Pancho Villa Pará Pancho Villa Es el que se entró O no Esa era Esa era Pacho Rodríguez Pacho Villa No me recuerdo El señor de los cielos ¿Cómo se llamaba? El que entró O sea, él entró a operarse la cara Para que Para cambiar su rostro Y nunca salió O sea, falleció en la operación Igual capaz que no falleció Y realmente hizo la operación Y se cambió el cielo de la cara Y dices Ah Es que claro Es mejor decir falleció O no Y montar todo eso Y hacía uno de Neito Son otra persona Claro, además Toda la plata que tenía en ese momento Bueno Después me dicen Cómo se llamaba El señor de los cielos A ver Más mensajes de parte de la gente Saludos desde México Estaría chido Que reaccionaran A la rola De Ando Enfocado De Codiciado Y Peso Pluma Bueno Lo ponemos ahí También en la lista Si te gustó El Belicón El de siempre pendiente Te va a encantar Dice Ray Setina Ray Setina Bueno Gracias Y nosotros hemos llegado A los 100 Dice Ray Setina